Bien amigos, nos encontramos nuevamente con otro destacado periodista de Lima Norte y vamos a hablar claro aquí en el programa. Nos referimos a nuestro colega Johnny Díaz Reynoso quien es el director del periódico Ojos Ciudadanos donde nos trae información de Lima Norte y muy muy particular del distrito de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa y en este año, empezando el año, nos informa Ojos Ciudadanos que hay invasiones a la vista en Puente Piedra. Johnny nos acompaña porque queremos nosotros conocer también un poco de la trayectoria de nuestro colega Johnny Díaz que día a día viene informando. Johnny, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo estás, hermano? Permíteme saludarte ya que me has emplazado en el Facebook públicamente y un saludo a todos tus televidentes del programa En la Mira Lima Norte a través de GAN TV. Sé que tienes muchísima sintonía y es por eso que he venido no solamente a ver el tema del periódico sino otros temas que a veces no se toca porque por lo reducido el espacio en este medio periódico que yo tengo ya durante ocho años. Hay temas que se quedan en el tintero todavía pero hay que siempre hablarlo. De la parte, como tú bien dijiste, de la parte norte, de Lima Norte, valga la redundancia y acá estamos, hermano, para la entrevista. Claro. Johnny, te decía, ocho años editando, en todo caso escribiendo como director Ojos Ciudadanos que conocemos. Hay mucha información, particularmente en esta zona de Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa. Ahora, estoy viendo este titular y de manera particular, Johnny, en tu editorial señalas sobre las autoridades que por su capricho desafían a las leyes. Definitivamente esto lo estamos viendo en Lima Norte. Parece que se incomodan los alcaldes o las autoridades cuando uno trata de fiscalizar o trata de aportar a su gestión. Lo que pasa es que estos señores, cuando inician su campaña siendo candidatos, son muy apegados a las leyes y a los alcaldes que están en gestión actual, comienzan a decirles que estos señores no se apegan a la ley que la ley de presupuestos dice esto, que la ley dice lo otro, pero cuando llegan a ser alcaldes estos mismos señores cometen el error que cometieron los alcaldes que le antecedieron. Este claro es el ejemplo del alcalde Esteban Monzón Fernández, ya conocido en los medios locales a nivel nacional inclusive, siendo el único alcalde en 84 años de existencia en Puente Piedra, suspendido en dos oportunidades. Hemos pasado por cerca de 38 alcaldes y jamás un alcalde ha sido suspendido. Ojo, por faltar a la ley orgánica de municipalidades. Él fue funcionario de la Municipalidad de Los Olivos, ha sido una persona muy apegada a Felipe Castillo en su campaña y por ende debe saber la ley orgánica de municipalidades. Si el alcalde no sabe la ley orgánica de municipalidades, ¿te das cuenta los regidores cómo estarán? Definitivamente. Yoni, las invasiones a la vista en Puente Piedra. Coméntanos sobre este tema, sobre este titular que tú has dado a conocer y que llama la atención. Debería llamar la atención también a todas las autoridades, ¿no? En este caso, a la gobernación, ¿no? Y bueno, ¿por qué no también a los efectivos de la policía que nos parece que no están haciendo bien el trabajo? Coméntanos, Yoni. He puesto esto de las invasiones a la vista porque ya ha ocurrido dos veces. Si tú lees ahí, me entiendes, ante la denuncia de los dirigentes de la ERA y Tigüinza, de regidores que han estado permanentemente llevando personas a los terrenos de libre disponibilidad que ya tienen los asentamientos humanos. Los asentamientos humanos tienen su plano, pero dentro de su plano están las áreas libres. Y dentro de esas áreas libres hay áreas de libre disponibilidad. Entonces, estos los regidores, a decir de los dirigentes, tanto de la ERA como de Tigüinza, habrían tratado de aprovecharse y llevar gente. Los propósitos no sabemos, pero nada santo deben ser. Yo te digo acá, por ejemplo, los dirigentes de la ERA y Tigüinza han ingresado a la misma municipalidad. Acá está el expediente, la obra y todo. Te voy a dejar una copia yo. Donde refieren a sí mismo una cédula de asociación Nuevo Amanecer sin tener documentos que acredite propiedad han venido ocupando sistemáticamente desde el día domingo 5 de agosto del presente año con palos y esteras en donde los señores regidores Jorge Cruzoto y Fidel Carmona González han estado presentes respaldando dicho acto ilícito. No lo digo yo, lo dicen los dirigentes de la ERA y de Tigüinza. Ahora, este documento está fechado con 10 de agosto, ¿lo recibe la municipalidad? Obviamente, ahí está el voucher de la municipalidad que lo da como recibe. 10 de agosto del año 2012, donde exactamente indica lo que tú indicas, Johnny, que una cédula de asociación Nuevo Amanecer señala que los señores regidores Jorge Cruzoto y Fidel Carmona González han estado presentes respaldando dicho acto ilícito, lo que Johnny indica, las invasiones, lo cual es un delito. Estoy mintiendo, yo los invito a los regidores, Jorge Cruzoto y el señor Carmona, a que me creen, van a vir efectivamente los dirigentes y no solamente mencionan que ustedes han estado presentes prácticamente avalando este tipo de invasiones sistemáticas, sino que amenazan a los dirigentes. Si tú le dices a los dirigentes que si pasa algo, los dirigentes de la ERA van a ser los culpables. Es más, los dirigentes, Fortunato Solier Ayala, que es el secretario general de la Junta Directiva Central de la Asociación Asentamiento Humano Piloto Municipal Laderas del Chión, el señor Benito Rojas Vega, secretario de organización, firman este documento y le señalan al alcalde Esteban Monzón Fernández, alcalde de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 20, atribuciones del alcalde, en su numeral 1, le indica, la directiva, que dice, su función es defender y cautelar los derechos e intereses de la municipalidad y los vecinos, por lo que ponemos en autos, dice, la actitud de estos señores regidores que aprovechando y valiéndose de su condición de autoridades, respaldan estos actos ilícitos. ¿Hay respuesta de este documento, Johnny? No menciona los dirigentes que ellos se reunieron en el despacho de la Gerencia Municipal, si mal no recuerdo, y ahí estos regidores habrían amenazado a estos señores, inclusive, diciendo pues de que cualquier cosa que suceda entre ambas proporciones, esta seuda de la asociación y la asociación Chillo, pues iban a ser culpables del dirigente. Si no sacamos públicamente, porque en una edición anterior sacamos este documento, la invasión que estaban haciendo, pretendiendo hacer, en Tiwinsa también, entonces, si no sacamos a la luz pública, no ponen un paralelo, se quedaron calladitos los regidores, e inclusive el regidor Carmona Gonzaga, incitó al alcalde en que nosotros lo estábamos difamando en una sesión de consejo, y el alcalde, obviamente, que ya no quiere más problemas, le dijo, este tema, si usted cree que se están difamando, hágalo valer en la existencia pertinente. Acá en la sesión de consejo no, pero lo cierto es que estos señores estaban avalando las invasiones tal y como dicen los dirigentes. No lo decimos ellos nosotros, tú sabes algo, nosotros somos corresponsales, somos los ojos del pueblo de los dirigentes. Somos los que transmitimos malestar de los vecinos. Ahora, no, pero esto conlleva, hemos visto en estos dos, tres últimos meses, un caso similar, se podría decir, con el regidor Valer y Tito Quilla, que fueron denunciados por también incentivar este tipo de invasiones en Ancón. Podríamos nosotros tocar un tema similar con estos dos regidores, pero que lamentablemente el alcalde o la gestión podría suspenderlos. En este caso, nos parece que en Lima lo van a suspender a estos dos regidores y lo van a vacar. Lo estarían vacando, pero al parecer no hubo nada en Puente Piedra sobre este tema. Parece que hubo un pacifismo tremendo de parte de la oposición, que ahora ya hay uno de la oposición que ya han coqueteado con el oficialismo y ya están de la manito del alcalde Felizardo Monzón, pues inaugurando cuanta pequeña obra tiene. Lamentablemente ya no hay mucha oposición que digamos en la municipalidad de Puente Piedra. Lo peor de todo, Aldo, es que ellos saben que hay una ley que prohíbe las invasiones, pero también saben esos señores porque son muy bien manejados en este tema, siempre han estado profundizados de repente cuando han sido dirigentes en este tema o asesorados por alguien de la municipalidad, algún trabajador o un funcionario de la municipalidad especialista en este tipo de invasiones, en que después de 48 horas de haber puesto la invasión y no haber ninguna orden pública, haberlo desalojado, haberse preocupado, ya se convierten en posesionarios. Y entonces estos señores hábilmente saben, hábilmente mueven sus fichas, que de repente si los pueblos sumisos, los dirigentes sumisos, se dejan amenazar por esto, amedrantar por estos señores que en su calidad de regidores, y que antes no eran absolutamente nadie, que es lo peor, no leen una ley orgánica municipalidad, tú le haces una pregunta, no te saben responder. Y eso es lo más lamentable. Pero si se preocupan por hacer este tipo de invasiones, se preocupan porque después de dos días ya son posesionarios, entonces la ley protege la posesión, en eso sí son hábiles. Pero aquí la ley es clara, la función del regidor es normar y fiscalizar, y ellos no están en todo caso cumpliendo la ley orgánica municipalidad. Bueno, pues se convierten en unos amorales políticos, pues desconocen totalmente la ley orgánica de municipalidad. Claro, bien Johnny, también finalizando el año, por favor Carlos, finalizando el año, nuestro colega Paco Bocángel, director del magazine informativo Contacto, nos trajo esta portada, una batalla entre el alcalde de Puente Piedra, Esteban Monzón, y al parecer el dueño, o gerente, o no sé, el propietario de un terreno, denominado Esperanza, si no me equivoco. Es un denuncio minero. Es un denuncio minero, donde Paco Bocángel pues saca esta portada, un poco así amena, ¿no? Son dos gladiadores, me parece, está el alcalde y está el señor, este, su apellido Cordero, ¿no? Pero Johnny nos va a traer alguna información de lo que está ocurriendo, de lo que está pasando. Casi, casi con lo que ha estado en el periódico mío, sino que yo lo veo en el enfoque, de que lo que están haciendo los señores es invadir. Cuando tú no haces algo canalizado dentro de la ley, invades. Cuando yo te tomo una foto de repente, sin ser persona pública, en un lugar privado, estoy invadiendo tu privacidad. No me puedo esconder en el que soy de repente autoridad, o el que soy periodista, para invadir tu privacidad. Recordemos que hay una constitución política del Estado que te protege, ¿no? Que te protege la libertad individual. Mi derecho se termina hasta que te agregas los derechos tuyos. Esto está sucediendo, mi querido Aldo Torres. ¿Qué es lo que sucede? Sucede lo siguiente. El señor Esteban Felizarro Monzón Fernández, alcalde de Puente Piedra, solicita al asumbrar la inscripción, la inmatriculación provisional de un terreno que, dice, ha sido hace mucho tiempo escenario de un cementerio. Es más, citan a la Municipalidad de Lima, que significó un área de todo ese extenso denuncio minero para cementerio de Colón. Claro. Este tema, el denuncio minero, que es muy interesante este tema, que deberíamos de conocer todos los vecinos de Lima Norte y, por qué no, lo de Puente Piedra. Vamos a tocarlo en este bloque, Johnny, porque queremos darle un poco más de dinámica a este tema para que la población de Puente Piedra entienda. Una pausa y continuamos en el programa en la mira Lima Norte por Gantv, canal 97.